9 de marzo, día de la huelga de educación en protesta por la LOMCE y de reivindicación de más inversión en la escuela pública. Además de concentraciones por la tarde para toda la ciudadanía, diversos centros públicos celebraron las suyas a mediodía. La revalida es uno de los asuntos que más preocupa. Así se manifestó en las puertas del IES Bajo Aragón de Alcañiz, donde se hizo un llamamiento a todos los cursos, ya que tarde o temprano acabarán por llegar a ese examen. Hay gente que lo ve más lejano todo lo que pasa, pero en cualquier momento van a llegar a ver que las cosas no se pueden hacer así. Y que al fin y al cabo los que salimos perdiendo somos nosotros. Y aquí creemos que cuestiona nuestros conocimientos y también lo que nos han enseñado los profesores. Y creemos que es una revalida injusta que no demuestra nada prácticamente, que no demuestra lo que hemos aprendido. Aseguran que no pararán hasta que no se consiga paralizar la LOMCE y se consiga un pacto real por la educación. Nos dijeron que todos los recortes que había eran por esa crisis económica que decían, pero ahora también nos están diciendo que todo ha cambiado, que ya no hay crisis, pero los recortes que llegaron en su momento ya no los hemos recuperado. También estamos presionando por ese pacto educativo del que están hablando, en el que no están contando con los agentes sociales, no cuentan con las familias, no cuentan con los sindicatos. Entonces no queremos que después de que en el Congreso de los Diputados se pidiese la reversión de la LOMCE por mayoría absoluta, al final esto queda en nada. En la escuela rural se hizo notar la protesta. Como ejemplos, el Colegio Gloria Fuertes de Andorra, donde el 100% de los profesores secundó la huelga y el Crabajo Martín con el 90%.